¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Estuardo Y como pueden ver en el video de hoy o por aquí abajo vamos a hacer preguntas incómodas Ya que me estaban pidiendo una y otra y otra vez que hiciera este video Pues yo le puse en mi Instagram que si no saben cuál es, es este de aquí Que me dejaran sus preguntas más incómodas, así que empezamos La primera pregunta dice ¿Cuándo fue la última vez que viste Nopor? Yo no soy mucho de ver eso Última, la última, la última, la última vez Fue el año pasado pero no me acuerdo en qué, en qué es Pejelagarto.gt dice ¿Eres virgen? Y si soy virgen, aunque no crean, sí lo soy Esta no es incómoda, es más da risa y es de esmeralda.ghg ¿Cómo sientes algo por tu ex? No, no, no No Andrés1094 me pregunta ¿Tuvieras sexo con tu mejor amiga? Saludos desde Puerto Ixtapa Saludos O sea, no tengo ni mejor amiga Entonces, no Y aunque tuviera, no Ro-Lorenti Si una fan te pidiera que lo hicieras y te pagara, ¿lo harías? O sea, te amándame saludos en tu video Un saludo No, ni aunque me lo pidan, ni aunque me pague por hacerlo No, no daría JR-Rush me pregunta ¿Alguna vez rechazaste a una chica? ¿O te han rechazado a ti cuando ibas a dar un beso y ella te quitó o tú la quitaste? Te voy a contar una pequeña anécdota Eh, no, no me han rechazado, o sea, soy Javier, ¿no? No, sí, pues a todas las personas creo que la han rechazado y yo no soy yo la excepción Me acuerdo cuando yo tenía, tal vez, 12 años Me gustaba una chava Y yo me la acerqué, pero, o sea, las personas que me conocen saben que yo soy muy tímido Ya nos íbamos a decir, bueno, ya me iba a ir yo y me iba a despedir Entonces le dije, adiós, pero le quedé a dar un beso en la boca Y sin embargo, cabal se le iba a dar ideas así Y yo con cara de... Pues, qué vergüenza También he rechazado yo, pues Un bajo baby killer, yo bajo dv, dice ¿Te han cachado más turbándote? No, no, no me han cachado Mamá, papá, los amo Después de esto me van a tener muy controlado ¿Melissa guión bajo burciaga? ¿En qué problemas te has metido por amor? Ay, Dios, ¿en qué problemas no me he metido con mi novia? Pues, problemas por amor Me acuerdo que con Jennifer, con mi novia, ahorita, actualmente Su papá me habló Y me amenazó Una personita que no va a decir su nombre Me dice ¿Te la echas por tu novia? Si alguien bajo 812 ¿Alguna fan te ha besado o que ha sido lo más incómodo que te ha pasado? Besar así en el cachete y todo, sí, sí me ha pasado Pero es porque, hola, ¿cómo estás? Y beso No, o las que lo han intentado, yo las quito ¿Y por qué es? Porque, o sea, yo tengo una relación Entonces, como que no Más incómodo que me ha pasado Recuerdo que fue en una convivencia, creo que eran las primeras Un montón de personas Y yo hablo, digamos, aquí con cientos, incluso miles de personas en los videos Pero, o sea, estoy hablando de una cámara Y eso ha sido Y había un montón de personas Eso es lo más incómodo Eso ha sido lo más incómodo Andrea Herrers Y un bajo dice ¿Nos cantarías? Claro que sí ¿No te ha gustado mi melodiosa voz? Lolazo2004 me pregunta ¿Alguna vez en público te rascaste el trasero? Sí, creo que eso es muy normal De cualquier persona De ser hombre o mujer Es como que vas caminando y de la nada ¡Ay, me pica! Pero yo no lo hago notorio, pues Porque no va a ir Anda así, caminando Y, ¡ah! ¿Qué? ¿Qué como? Me pica, no Si no, es que como así Aprendando ahí por atrás Va así como ¡Rasquense solas! Pues eso es lo que me he hecho Y bueno, esto sería todo por el video de hoy Espero te haya gustado Si ya sabes que me podrías dar Lo que sería un ¡No los escucho! Sí, capitán, estamos listos ¡Uuuu! Me pueden regalar un me gusta Que eso me ayudaría muchísimo También suscribiéndose Y más que nada Y lo más importante Comentando Valga la redundancia En los comentarios Les quiero mucho Se me cuidan Hasta la próxima Adiós